Me parece que haber hecho una comisión investigadora con respecto al tema antofagasta de los metales pesados es muy importante. Esperamos que sea similar a lo que ocurrió con la comisión de Arica, que realmente logró obtener beneficios para los afectados y remediar obviamente el tema, que aquí lo que hay que hacer es sacar la fuente contaminante. Si no, nosotros no vamos a tener una solución al problema de los niños contaminados, las mujeres embarazadas contaminadas y en general a la población.